No interesa Vienen a ver que hay en las comunidades Y todo lo que sucede Bueno caranadita Estamos aquí con Anahid Que es parte de las autoridades auxiliares De Nomatingas Buenos días caranadita ¿Cómo ves? Buenos días ¿Cómo ves este tipo de actividades Que hace el municipio acercando los servicios? Pues a mi me parece una muy buena opción Para todas nuestras comunidades Todos nuestros vecinos Porque la mayoría no tiene tiempo de ir A distancias más lejanas Entonces aquí tenemos la posibilidad De acercarnos y más que nada A todas las direcciones Y que nos prestan el servicio inmediatamente ¿Cuál es el servicio que más recurrentemente Les piden a ustedes? Pues mira, son servicios públicos Como es el alumbrado El bacheo también Las podas de árboles Entonces esto es lo que estamos más pendiente De la comunidad Pues bueno, estamos aquí transmitiendo Seguimos en la jornada De servicios asistenciales De todas las más lindas Aquí con el tesorero municipal De Atizapán ¿Cómo está? ¿Qué estamos ofreciendo el día de hoy? A sus órdenes, buenos días Todos los servicios que dota la tesorería Principalmente los relacionados A la recaudación de impuestos inmobiliarios Todos los servicios relacionados Con la actividad comercial Que lleva a cabo la subdirección de concertación Que antes era normatividad ¿Qué otro tipo de descuentos está dando la tesorería? Otorgamos hasta el 100% de descuento En multas y recardos Y podemos también Verificar los valores catastrales Para que la base grabable sea de manera correcta En la libertad que podemos hacer Deméritos en estos valores Conforme al estado de antigüedad De cada propiedad Por el estado de conservación Pues muchas gracias Y qué bueno que sigan trayendo Este tipo de servicios Hasta aquí Hasta las comunidades Estamos para servirles Muchas gracias A sus órdenes Muy bien Y ahora tenemos solamente una pregunta más ¿Qué tiempo de reacción tienen ustedes Desde que llega un reporte de fuga Hasta que se realiza la respuesta? Bueno nosotros tenemos un tiempo de respuesta De entre 24 y 72 horas Si la fuga es mayor Se atiende inmediatamente Muy bien Ya ves carnal Más rápido que tus chupadas carnal Exactamente Muchas gracias De nada Más rápido que tus chupadas carnal Más rápido que tus chupadas carnal Más rápido que tus chupadas carnal